Una fuerte balacera se registró en las proximidades del penal de Guaymas, en Sonora, por lo que corporaciones de seguridad implementaron un fuerte dispositivo al exterior del reclusorio. Usuarios de redes sociales reportaron varias versiones, entre ellas que se registraba un motín al interior del Centro de Reinserción Social y que un comando armado intentaba ingresar al penal. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública informó que se activó el Código Rojo ante el reporte al 911 por detonaciones de arma de fuego en la colonia Las Praderas, pero aclaró que no se trató de un intento de ingreso al Cerezo. Además de que no se reportaron personas lesionadas o fallecidas debido a que las descargas de balas se hicieron a viviendas que en ese momento se encontraban desocupadas.